Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Larcon García, el curso del video de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Marta Alejandra Larcon García, en el día de hoy vamos a acceder a hacerle unas preguntas sobre su labor como diversidad, ¿ya está de acuerdo? Claro, está bien, mucho gusto. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un cuestionario de preguntas para que, por gratitud, los videos sociales quisiéramos los dos que una hora respondiera. Bueno, con muchos gustos, si es posible, claro. ¿Quién es usted? ¿Quién es Alba Lucía? Cuéntenos su historia. Bueno, mi nombre es Alba Lucía Zapuy, nací acá en Bogotá, en un barrio de bajos recursos, se podría decir. Cuando tenía tres años, pues mi padre falleció y mi mamá pues quedó solita con tres hermanos más. Entonces, pues la vida para ella fue muy difícil porque pues no tenía como con quién dejarnos y pues fue muy escaso, la verdad, pues conseguir trabajo. Entonces, pues de ahí viene o nace querer ser una líder social para ayudar a las demás personas por este acontecimiento o por esta circunstancia de la vida. Como segunda pregunta, ¿qué la motivó a ser una líder social? ¿Qué me motivó a ser una líder social? Bueno, pues que yo pasé por muchas necesidades, como aguantar hambre, necesidad de ropa, también pues de afecto. Entonces, esto hace pues que crezca como ese amor hacia, 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 hacia esas personas que, que lo necesitan. Entonces, pues es desde ahí, es desde mi, desde mi niñez que traigo como, traigo esta necesidad. Señora Alba, resalte sus aspectos positivos y cuéntenos cuáles son sus aspectos a mejorar. Bueno, positivos. Soy una persona humilde, carismática, también luchadora. Yo pienso que mis aspectos a mejorar, bueno, serían pues como tener más confianza o creer más en mí, pues ya que ciertas personas han querido pues como opacar mi trabajo o mi labor. ¿Cuál es su opinión frente al asesinato que se ocurre aquí en Colombia y en todo el mundo a los líderes sociales? Bueno, pues, eso está muy mal. Eso es muy mal pues porque ya que nosotros, todos los líderes sociales, solo queremos pues aportar un beneficio, ayudar a las personas que lo necesitan. Y, pues, se está viendo como opacada esta labor. ¿Tiene algún proyecto en mente para la comunidad? Sí, claro, pues, seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo pues para poder ayudar, seguir ayudando a las personas que realmente lo necesitan porque, pues, la verdad son muchas, muchas personas que necesitan de esta colaboración. ¿Qué creen que el país necesita? ¿El país qué necesita? No, pues, muchas personas solidarias, pues, porque sin solidaridad pues no, no, no sobresalimos, no, o sea, necesitamos más personas que se enfoquen en esta labor. Y, pues, si hay solidaridad, pues, creo que es lo que necesita el país, personas solidarias. ¿Qué mensaje le daría a usted a los jóvenes que vamos a hacer el futuro del mañana? Bueno, como muy bien tú lo dices, el futuro del mañana, pues, necesitamos que, o no, un consejo, ¿no? Que estudien, que salgan adelante, pues, ya que son el futuro de Colombia, como tú lo dices, y, pues, si hay estudio, hay ayuda. Yo soy Alba Lucía Zapuy, líder de la comunidad de OSA. El día de hoy accedí a dar a una entrevista a los muchachos del Instituto Técnico Industrial Piloto. Dar gracias a la profesora Jenny por tener en cuenta a los líderes. Muchas gracias.